La primera dama del departamento, Marisela Duarte, acompañada de la gerente de Acción Social Departamental, realizaron la visita e inspección de una importante obra en la ciudad de Yopal que se encuentra inconclusa, con el fin de conocer cuáles son las necesidades que presenta y las condiciones en las que se encuentra esta construcción, con el objetivo de contribuir para la dotación de la quesería la Casa de Atención Integral para la Mujer y la Familia. Gracias a un acuerdo entre la Administración Municipal y la Administración Departamental. Se estima que esta edificación abra sus puertas para el próximo año y así lograr prestar un servicio oportuno y de calidad en beneficio de las mujeres casanareñas.